Mi super rutina de nunca Bien de aceite de argan en el pelo Y ahora voy a utilizar estas cremitas que me ha regalado mi amiga Sonia Empieza echándome mi jabón de avena en la cara que me encanta Y ahora voy a ver si me convierto en Hull para abrir este botecito de esfoliante Lo conseguí Esfoliate bien toda la carita y no te olvides del cuello O eso dicen Hoy toca limpieza super profunda Mucho cuidado, no te quedes ciega Y vamos a por la super mascarilla de aguacate Que está en inglés y no entiendo ni papá Toma ahí transición, que no, que la he liado parda Que esto no se podía abrir Y hasta que me la he logrado colocar, agüita Agüita Hay que hacer una ingeniería para esto Ay mamá, si es que doy miedo Encima no me puedo reír que se cae Pero vamos al lío Tocan pies, mi parte favorita que no he hecho en mi vida Epa, y otra transición Dios, esto huele a coco, está buenísimo Y madre de Dios Esto es de categoría superior Que tiene cinta para pegarlo y todo Vamos, vamos muchacha Vamos a por las manos, otro descubrimiento Otro descubrimiento y que he tenido que ir a por las tijeras Porque no había forma de abrir esto Ahora si, manito